Bien, vamos a comenzar Crearemos una clase sencilla en PHP para hacer operaciones de suma, resta, multiplicación Utilizando solo dos valores Lo primero, tenemos que tener nuestro entorno de SAMP ya en ejecución Aquí está, yo lo tengo en el puerto 8080 de color verde En mi caso, bueno, algunos me dicen que tiene un problema Porque el puerto 80 ya está en uso Eso simplemente detengo esto Voy a la configuración aquí Y busco de este lado Uno donde dice Listen Ya que lo tengo, lo guardo Aquí hice mi cambio correspondiente Y le doy iniciar Una vez que está así Voy a mi entorno Y abro mi carpeta de trabajo Esta carpeta de trabajo debe estar en la carpeta SAMP, HTDocs y yo la llamé PHP POO Ya tenía yo la práctica previa La práctica 16 Que yo la llamé así Donde calculaba el índice de masa corporal Su página donde se escriben los datos La clase donde se procesan Y una hoja de estilo sencilla Voy a crear una práctica nueva Práctica 17.html Práctica 17.php Esto no es un número consecutivo En la plataforma Simplemente es un consecutivo que yo tengo Aquí en la lista Voy a crearle el cuerpo de la página Voy a crearle el cuerpo de la página Y ahí está Voy a utilizar el mismo Práctica 17 Lo voy a mandar aquí Y solo voy a pedir Dos cosas Valor de A y de B Y mi botón va a decir Operaciones La hoja de estilos voy a usar la misma Veo que no está guardado Guardar De este lado Voy a usar la hoja de estilos otra vez Que lo puedo tomar de aquí Esta parte Si requiero que se muestre Con acentos Bueno Incorporaré también este De momento no Solo la hoja de estilos Mi código en php Class Operaciones Al igual que en la práctica anterior Aquí está Es el inicio de la clase Una vez que ya lo tengo Pondré El final Con esto también me doy cuenta abajo Que Visual Studio reconoce que es Lenguaje php Y de este lado No me permitió Hacer la plantilla rápida Porque lo reconoce como otro lenguaje Como Django En este caso Bueno tendría que cambiarlo a HTML Y así Ya me lo hubiera permitido Yo ya lo copié y lo pegué Control S Ahora si Necesito Vamos a comentar Creamos la clase Y aquí Declaramos los atributos Vamos a crear un constructor Vacío Y creamos Los métodos Vamos a poner aquí Getters Setters Los atributos Los atributos Los voy a poner como Privado Número 1 Número 2 El constructor es público Public Function Function Doble Doble Guión Bajo Construct Ahí está Llaves Posteriormente Para los métodos Que necesitamos Getters Y Setters Aquí simplemente Le decimos Los getters Función Pública Get Num1 Public Function Get Num2 Todavía no les voy a poner el código que llevan Public Function Set Num1 Public Function Set Num2 Ahí está Los get Como nada más se trata de retornar un valor Retorn This Y un medio mayor que Num1 Punto y com De esta misma forma voy a poner num2 Num2 En el caso de los set Va a recibir Algo Si no recuerdo como se hace en la práctica anterior Ya lo tenía Los set Donde se le pone una variable Y después se envía En esta clase En esta clase usamos el operador This El atributo num1 Le vas a colocar Pesos num En realidad el parámetro Pesos Num Lo voy a borrar para hacer la prueba Solamente pertenece al ámbito local de la función Lo puedo utilizar Igualmente acá abajo Lo voy a hacer Num Y aquí le voy a poner Paso un espacio Pesos dis Num2 Igual a Pesos num Ahí está Ya tengo lo básico Solo me falta Ya lo guardamos Control S Y voy a crear Ahora si Mis operaciones Función pública Sumar Que recibe Un valor Otro valor Y que hace algo aquí La función de resta Que igualmente recibe Dos valores Y la de multiplicar Que recibe También Dos valores Vamos a colocar otra más Que sería Divide O dividir A Y B Esto es lo más básico La suma Le voy a decir Que regresa Que va a regresar Va a regresar De esta clase El método Get Num1 Obtiene el valor Del primero Más En esta clase El valor del segundo Y eso es todo Lo que va a regresar Tomemos en cuenta Que para poder hacer Esta operación Tendríamos que primero Decirle Cuáles son los valores Así como está La de suma Le voy a dar aquí Un espacio Así Voy a copiarla Y la voy a pegar Aquí Y aquí Puesto que la operación Es Muy parecida En cuanto a la estructura De la sentencia Solamente cambio Por resta Y por multiplicación División No División Si es algo Diferente Aquí voy a Preguntar Voy a Dividir Que Este Entre este Si ese es el caso Tengo que asegurarme Que uno de esos No vaya a ser un cero Y entonces Tendría que buscarlo O tendría que preguntarlo Aquí De forma genérica Si yo quiero Dividir 7 Entre cero Esto es un Error No se puede hacer Entonces Esta sería A Entre b Lo que busco es Que b sea Diferente de cero Si En esta clase Al obtener El número Dos Es igual A cero Vas a hacer algo Y si no Vas a hacer algo Más Si es igual A cero Vas a regresar Un cero Si no fue así Regresa De esta clase Get 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 Uno Entre Pesos This Get Num Dos Y ahí está Le doy guardar Debo recordar Que me falta Al igual Al igual Que en la otra Ya los mande Hacia este archivo Quien nos va a recibir Acá Entonces voy a poner aquí Pesos a Es igual A Así como lo tenía aquí Lo vamos a copiar Vamos a crear una nueva Operación La clase se llama Operaciones Y ahí está De estos datos No los necesitamos Solo de aquí No se llama Persona Se llama Para la operación Operación Lo marca en color blanco Porque dice que el código En PHP inicia aquí Debería de iniciar acá Ahí está Para las operaciones Le voy a poner Set Num Uno Ahí está Y set Num Dos Los campos ¿Cómo se llaman? Se llaman Aquí dice Que es Nombre Le voy a decir Que se llama A Y el otro De aquí Se llama B Guardo Ahí me lo cambio Por mi configuración Se llama A Y se llama B Ya tengo Yo le puse Los valores Y ahora Simplemente Le digo Eco La suma Es La resta La multiplicación La división Los valores Son Los valores Son Para operación Get Num Uno Lo voy a concatenar Y Desde el objeto Operación Get Num Dos Le voy a poner Un salto de línea O unos cuantos Saltos de línea Y así Tres saltos de línea Aquí marca un error Aquí Ahora si Voy a utilizar Aquí Los valores La suma Es Desde este objeto Llamado Operación La opción Suma Que va a mandar Como en IMC No necesitaba Ya nada Bueno Aquí yo le dije Va a tener Los dos Aquí No van a ser Ya necesarios Ni en suma Ni en resta Ni en multiplicación Ni en división La manera en que yo lo hice Siendo así Bueno Ya nada más Copiamos esto Suma Resta Multiplicación División Suma Resta Multiplica Dividir Ahí está Le damos guardar Vamos a probar En nuestro navegador Aquí está Apareció Por favor verifiquen La url No tiene que ser File Dos puntos Diagonales Debe ser Localhost Para indicar Que se ejecuta Desde el servidor Abro la página inicial Uso de clases La hoja de estilo Ya se aplicó Vamos a tomar El valor de uno Y de veinte Bueno Vamos a ponerle aquí Cinco Operaciones Los valores son Cinco y veinte La suma Aquí está La suma La suma Ah ok Nos faltó cambiar Los mensajes De este lado La suma La resta La multiplicación La división La división Le voy a colocar Al final Unos saltos de línea Para que no aparezcan Todos juntos Ahí está No tantos Así Lo guardo Y voy desde aquí Solamente le digo Actualiza Ahí están Suma Suma Cinco más veinte Veinticinco Resta A cinco Le quitas Veinte Faltan quince La multiplicación Cinco por veinte Son cien Y la división Cinco Entre veinte Cero punto veinticinco Listo Ya acabamos Creamos Recordemos Un formulario Donde aquí le decimos Que se va a enviar A donde lo vamos a enviar Que variables son las que tenemos que mandar Y un botón Que lo hace En la clase Creamos el objeto Creamos aquí O asignamos los valores Y aquí nada más Llamamos los métodos Creamos aquí la clase Creamos sus atributos Un constructor vacío Los métodos Get y set Get es para Que me regrese Lo que hay guardado Set es para guardarle Un valor Y los métodos Eso sería todo